El periodista, poeta y escritor Mauricio Rosencoff, junto a otros dirigentes del MLN que fueron rehenes de la dictadura, como Julio Marenales, Jorge Zavalsa, Leuterio Fernández Huidobro y José Mujica, recordó, en diálogo con Subrayado, momentos vividos en conventuales después de su liberación. Un maremoto aquello, porque vos me preguntás, ¿qué recuerdo de ese día? Todo, todo concentrado, condensado, todo lo que no vivía en 13 años, aparecía todo junto, rostros, amigos, compañeros, y en conventuales, yo tengo alma de monaguello. La elección de conventuales, ¿cómo se hizo? ¿Fue una decisión grupal? ¿Por qué conventuales? Bueno, primero, tenés que tener presente que la organización tiene una fuerte raíz, es un movimiento, nunca fue un partido, y entre sus componentes estructurales, anarco, bolche, socialista, que tuvieron un peso muy grande, estaba la columna del cura y la presencia de los cristianos. El primer mártir nuestro es el padre Indalesio Olivera, que muere en un tiroteo. Y además, es muy lógico que, para el planteo nuestro, la presencia monjas, curas, frailes, pastores protestantes. No te olvides que después, en el Nuevo Testamento, después de los cuatro evangelios, donde viene hecho de los primeros cristianos, ahí se dice, lo primero que se dice es, los primeros cristianos tenían todo en común y cada cual retiraba según sus necesidades. ¿Te das cuenta? Eso es el primer artículo de una constitución socialista. ¿Te das cuenta? Eso es el primer artículo de una constitución socialista.